Hoy en día la población de Jatibónico se abastece una parte por pozo y la otra por el sistema antiguo que existía del abasto. Este sistema antiguo del abasto solamente trata el agua como un sistema de cloración sin ningún otro sistema de tratamiento. La situación del agua aquí está pésima porque el agua para mí no está potable para mí lo único que yo lo cojo que sirve es para limpiar y a veces que ni para limpiar cuando viene con peste. Ni puede fregar las vacías tampoco porque esa peste le quedan las vacías. Lo más importante de todo es el agua. Si no, no puedes hacer nada en la casa. Estamos rehabilitando esta planta porque esta planta una vez terminada va a garantizar el agua segura y potable para toda la población de Jatibónico. Estamos trabajando con un sistema de agua 24 horas y con todos los parámetros técnicos de calidad para que esta agua sea potable. Hoy la obra se encuentra al 90% de ejecución. Este 90% de ejecución de ruta crítica lo da la planta potabilizadora ya que las redes están prácticamente terminada sólo faltan algunas interconexiones en las que se está trabajando. La cooperación española no sólo ha rehabilitado la planta, también ha rehabilitado todo lo que es la cabecera municipal en cuanto a las redes. Hay colocado un nivel de redes que abastece al 100% de la cabecera municipal y unas conductoras principales que son de abasto estas propias redes. Estas redes tienen colocados un metro contador y todos los accesorios necesarios para que una vez tenga capacidad de bombeo de la planta. Una vez que termine la planta poder darle servicio a toda la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!